Música Música Si de pequeño me dicen todo lo que he podido conseguir, donde estoy ahora, diría que es imposible. Pero sí que es verdad que siempre hay esa posibilidad y siempre hay que aferrarse. Música Yo siempre tenía, bueno, la esperanza o yo he dejado siempre que las cosas fluyeran, que al final todo en la vida pasa por algo. Música Me llamo Gilberto Asensio, soy el padre de Marco y bueno, aquí estamos en Mallorca, mi residencia. Y ya enseñando un poquito donde ha sido nuestra vida, que ha sido aquí, más luego todo lo que ha venido después. Música Es mallorquí, nacieron aquí mis dos hijos, nada más que era de madre holandesa y padre vasco. Música Cuando nació Igor, me tocó a mí ponérselo. Y como es un nombre vasco, pues yo le puse Igor. Y dijimos mi mujer y yo, si viene el segundo, pues la tocaba a ella, de buscarlo. Que mi mujer dijo, Marco, ¿qué te parece? Y la verdad que me sonó bien y de ahí viene Marco. La verdad que llevo la bandera mallorquina con mucho orgullo. Es una isla espectacular para los que no hayan estado. La verdad que tiene todo. La gente cercana, hay buenas playas, hay montaña, buena comida. Y la verdad que es una suerte que yo haya podido también crecer en ese entorno tan bonito y tan sano también. Música Recuerdo una infancia muy buena. Siempre estábamos en la calle, mi hermano y yo. Sobre todo siempre mucho deporte. Siempre nuestros, bueno, mis padres nos han inculcado mucho deporte. No solo el fútbol, sino tenis. Hacíamos karate, mucha natación. Recuerdo una infancia muy buena, con mucho cariño, con mucho amor de nuestros padres, de nuestra familia. Siempre alegre, muy social. Solo queríamos jugar a fútbol. Nos llevamos a la pelota a cualquier lado. Y aprovechamos cualquier situación para hacer unos pases, para jugar a fútbol, para chutar a portería. Y siempre hemos estado con una pelota en los pies. Mi hermano Igor. Mi hermano mayor, con el que siempre he competido de pequeño, con el que siempre iba a jugar a fútbol. Él quería hacer todo lo que hacía su hermano. Cuando empezó a andar, ya siempre andaba con una pelota pequeña. Y a partir de ahí los dos vengan a chutar, tal, y siempre, siempre. Siempre la pelota de fútbol estaba presente. Bueno, sí que es verdad que siempre desde pequeño he crecido con el fútbol. Mi padre jugó también al fútbol, no hasta el nivel muy profesional, pero... Claro, yo había jugado al fútbol. El fútbol había sido mi vida también. Yo me crié en Alemania desde los muy pequeñitos hasta mayor. Jugué allá también al fútbol. Esto es la final de la Copa de Euskadi, que jugamos contra el Zaya, que jugamos en el antiguo campo de Samabés. Con mi padre, de pequeño, siempre nos tiraba la pelota arriba, nos hacía controlar el balón. Gracias a mi padre también, que estuvo ahí un poco encima, ganamos mucha calidad, mucha técnica. Desde muy pequeño he estado con el balón. Incluso recuerdo dormir con la pelota en casa. Siempre cuando me despertaba quería jugar al balón, jugaba con mi hermano, dentro de casa, afuera. Entonces, siempre ha formado parte de mi vida. No tengo ningún recuerdo que no sea jugando al fútbol. Bueno, este es el club donde crecimos de pequeño, el Playa de Calviá. Mi hermano estuvo aquí desde los tres hasta los nueve años, igual que yo. Nosotros vivíamos aquí cerca, a cinco minutos. Nuestros padres nos apuntaron a fútbol aquí en el Playa de Calviá. Y aquí prácticamente crecimos con la pelota. Es que ha sido una etapa muy bonita. Aquí en el club este había siempre buen ambiente, los entrenadores jóvenes, que también muy importante, buenos entrenadores, que habían jugado al fútbol. Y la verdad que siempre que tenían que venir, venían con muchas ganas. Él siempre ha jugado con gente mayor, jugó incluso conmigo y contra mí. Y siempre lo subían de categoría porque ya destacaba desde pequeño. A lo mejor en campo pequeño te metía a los cornes directos, era un jugador que despuntaba. Yo siempre jugaba con sus amigos, con su edad. Y yo creo que eso también me ha ayudado a crecer porque siempre he jugado con gente mucho más mayor que yo. Luego aquí en el Playa, por categoría no coincidimos, pero yo iba siempre a verlo. Él me venía a ver a mí y todo lo que hoy se lo dedicaba a mi madre. Quedaba todo un poco en familia. Recuerdo que hubo un momento en el que estaba en mi categoría en el Playa de Calviá, donde yo empecé a jugar. Jugaba en mi categoría, luego Fútbol Sala y luego jugaba con una categoría más en el Playa de Calviá. Entonces, bueno, todo el fin de semana era jugar partidos, entrenar. Yo soy Manolo, fui presidente del Playa de Calviá y presidente de Marco Asensio cuando era un niño. Los grillés son del Playa de Calviá de toda la vida, donde yo empecé a jugar. Yo estuve en el Playa de Calviá hasta los 10 años. Y bueno, eran personas de club, les conocemos de toda la vida. Yo lo he visto jugar recién nacido, con 15, 15, con 6, 7 años, 8, y ya tenía cosas de un crack, de un crack mundial. Cuando ves a Marco de pequeño jugar es algo que no has visto nunca. Es un niño que nació con un talento, además que es que le gustaba, porque no era el típico niño perezoso, siempre estaba activo y hacía cosas que raramente veías. Cuando eres niño tampoco piensas ese tipo de cosas. Además, siempre mi padre me ha dicho que mantener los pies en el suelo, que es ser humilde, que es estar tranquilo. Nosotros teníamos mucho cuidado, porque nosotros pensábamos, mi mujer había sido maestra en Holanda, y nosotros no era fútbol, estudios, nosotros era estudios, fútbol. Y no pensábamos en el futuro, porque a Marco ya vinieron desde muy pequeñito, venían equipos de Inglaterra, de fuera, para ver lo que intentaban para llevárselo y tal, y nosotros nunca hemos querido. Y ya con 10 años, pues tuve opciones también de salir de la isla, tuve equipos que me querían, pero al final, ahí con 10 años prácticamente yo tampoco podía tomar esa decisión. Nosotros queríamos que él tuviera los mismos amigos, la misma escuela, y es lo que te digo, primero escuela y luego fútbol, porque ya te digo, el fútbol llega muy pocos. Yo de todos, lo que he visto yo en el Mallorca también, chavales pequeños, que decía, joder, esto puede llegar, y no ha llegado nadie, el único que ha llegado ha sido Marco. Y eso te digo que es muy difícil el fútbol. Nunca ha habido ningún tipo de, ni depresión, ni nada por el fútbol, simplemente nos decía que disfrutáramos, que viviésemos el día a día, y bueno. Luego vino a Mallorca, en Mallorca los fichó en la edad de Alevín. Soy Santimiralles y fui entrenador de Marco Asensio en las etapas de fútbol base en el Real Club Deportivo Mallorca. Y luego cuando vino al Mallorca con 9-10 años, fue la primera toma de contacto que tuvimos con él. En esa época, lo único es que el Mallorca no tenía a Alevín, que era mi edad, entonces empecé a jugar con infantiles que eran 3, incluso 4 años más que yo. Yo soy Javi, tengo 28 años, y bueno, conozco a Marco desde los 12 años. Cuando yo fiché por las categorías inferiores del Mallorca, ahí nos conocimos. Javi es mi amigo desde pequeño, lo conocí también por el fútbol, coincidimos en la selección Balear, en el Mallorca también muchos años, conseguimos muchos trofeos de pequeño juntos, fuimos a muchos torneos en España y bueno, y hasta el día de hoy pues es uno de mis mejores amigos. La primera vez que vi a Marco, bueno, fue antes de fichar con las categorías inferiores del Mallorca, jugamos un torneo con la selección Balear y ahí fue la primera vez que vi a Marco y jugando a fútbol yo dije, es buenísimo. En nuestra edad era magia, era increíble. Él cuando cogía la pelota, la conducción que tenía, el disparo con la pierna zurda, la calidad, era el mejor, destacaba siempre. Cuando él ya controlaba el balón, él siempre lo hacía orientado, siempre lo hacía pensando en el siguiente paso, tenía mucha visión de juego y por supuesto un buen disparo que casi siempre que tiraba a portería era gol, porque tenía un tiro increíble. Bueno, Marco, para los que hemos tenido el privilegio de entrenarlo siempre ha sido un placer, porque sus ganas transmitía ganas él y nos las transmitía a todos los demás. Era un jugador alegre, un jugador con muchísima predisposición y luego a nivel futbolístico desde pequeño y hasta ahora, todo lo que hacía era totalmente natural. Era talento, pero de una forma muy natural. Nací de esta manera, pero también hay mucho trabajo detrás. Bueno, inconscientemente desde pequeño siempre chutaba mucho, me gustaba mucho practicar el asfalto, los tiros, practicar diferentes tipos de golpeo. Entonces, bueno, a lo largo de los años también lo he ido perfeccionando y entrenando. Él siempre ha sido muy responsable y era fútbol, fútbol y fútbol en todo, fútbol. Y se cuidaba mucho, la verdad, también. Con esa edad también es muy fácil que, bueno, tus amigos salen, tus amigos se van a viajes, tus amigos pues hacen todo tipo de cosas, pero yo no podía. Yo me tenía que quedar en Mallorca, tenía que entrenar, tenía que cuidarme, tenía que jugar partidos. Entonces, bueno, sacrificas una parte de tu vida, pero a mí no me costó nada porque tenía muy claro mi objetivo, lo que quería hacer. Él se exigía, sobre todo cuando había balón. Cuando había un balón por en medio, él se exigía muchísimo. Era un líder, pero era un líder escondido porque muy respetado por todos, porque sabían que cuando él actuaba, algo pasaba en la jugada, ¿no? Y es verdad que sus acciones siempre terminaban con peligro. Fue pues un periodo de felicidad, de sonrisas y lo único que le partió fue el fallecimiento de su madre. Fue una etapa muy difícil porque cuando falleció su madre tenía 15 años. Ha sido bueno a la persona que siempre estaba en el campo, a la persona que siempre le dedicaba el gol, que aún se los dedico. Y bueno, obviamente, pues esa fuerza también es lo que me ha hecho llegar también hasta aquí, esa fuerza interior. Todo lo que ella siempre me ha mostrado desde pequeño, que era esa fuerza, ese carácter, ese ir para adelante, el ser atrevido. Y bueno, es un apoyo que sigo sintiendo a día de hoy también. Sabes que un niño de 15 años todavía es un niño y necesitas la madre y fue una etapa muy dura para todos y él lo pasó muy mal en ese momento también. Pues mi padre, la verdad que es prácticamente todo para nosotros, para tanto mi hermano como yo, mi madre falleció, entonces mi padre se tuvo que hacer cargo de nosotros, cambió su trabajo, empezó a trabajar a las 5 de la mañana, lo pidió al trabajo para poder estar en casa con nosotros a la hora de la comida y bueno, la verdad que hizo lo imposible por nosotros y si no es gracias a él, tanto mi hermano como yo no sé qué hubiera sido nosotros. Así que ha sido una persona importantísima, un apoyo increíble. Y eso que pasó momentos difíciles en el club, pero la verdad es que su madurez hizo que, y su carácter tan abierto, pues ayudara al resto. Y también estuvo con el crecimiento, porque tuvo problemas de crecimiento de rodillas. A los 15, 16, ahí fue un verano que de repente pues crecí, cogí fuerza, velocidad, músculo y claro, ya a partir de ahí pues fue, también tenía como unos dolores de crecimiento en el talón, en la rodilla y fue algo complicado para mí, porque tenía que ir parando, jugando con vendajes y tal. Pero luego a la que ya crecí, se me quitaron esos dolores, pues la verdad que recuerdo que a partir de KDTA juvenil, que ya es con 15, 16 años, fue todo muy rápido. Ya llegó el momento de subir en un escalón. Ya en la categoría que estaba, se le quedaba pequeña. Entonces, un día después de un partido, con el director deportivo del club, le dije, Marco, ya no cabe aquí. Tenemos que intentar subirlo lo antes posible, porque que es su momento. Siempre va adelantado. Nunca ha jugado prácticamente en su categoría. Ya jugaba de juvenil, ya jugaba en división de honor, creo que jugó un año solo. Luego ya con, ¿qué años? Tenía 15, 16 años. Luego ya empezó en tercera división, jugó también un par de partidos y luego Ultra le subió al primer equipo ya. Pues estaban en segunda división con el Mallorca. Si no voy mal, fue Ultra el entrenador que le llamó para debutar ese partido y él lo llevó con naturalidad. O sea, le llamaron, iba muy ilusionado, pudo contar con minutos y fue un debut, joder, al final muy contento. Cuando vimos que debutó con el primer equipo, bueno, nosotros ya sabíamos que Marco iba a llegar al primer equipo, pero tan joven fue como decir, joder, fue increíble verlo debutar con el primer equipo. Que sabía las cualidades que tenía, la calidad que tenía y sabía que valía para esta categoría y que lo iba a hacer muy bien. En esa época el Mallorca necesitaba de un jugador que despuntara, un jugador con calidad, que marcara las diferencias y yo creo que no se equivocaron. Fue muy rápido porque además yo era un chico muy callado, muy humilde, que no me gustaba hablar mucho, pero sí que luego entrenando se me veía ese carácter, esa chispa, entonces a los jugadores veteranos les resaltaba mucho el decir, joder, este chico tiene mucha calidad, demuestra mucho, pero luego era muy callado y yo era muy respetuoso porque al final eran jugadores que yo llevaba viendo durante mucho tiempo la televisión y les respetaba muchísimo, entonces bueno, también fue un crecimiento vivir todo eso y ya fiché, ya con 18 años pues me fichó a Real Madrid. Marco ha ganado todo, más luego ha hecho dos mundiales, él estuvo en Rusia y en Qatar, luego dio la media de plata en la Olimpiada con su gol contra el Japón, o sea, tiene un currículo muy amplio y él quería avanzar. Yo no quería estar cómodo, no me quería acomodar, mi mentalidad es de seguir avanzando, de probar, de seguir creciendo no solo como jugador sino como persona y el reto ideal para mí cuando se presentó el PSG. Cuando me dijo la posibilidad de fichar por el París, yo le dije que adelante, que era un club grande, un club que estaba creciendo, que apostaba por él, un entrador que encajaba y no tuvo duda a la hora de firmar. Otra ciudad, un equipo top en crecimiento, con infraestructuras también nuevas y quería formar parte de este grupo, de este equipo, de este club para poder hacerlo seguir creciendo aún más, para conseguir todos los títulos posibles. Estamos muy felices, muy felices, aparte una ciudad preciosa, mucha gente eso sí, pero una ciudad espectacular y se come muy bien. Es de un club muy preparado, muy grande, el más grande de Francia y de los más grandes de Europa. Entonces, bueno, al final es una responsabilidad también estar aquí, tenemos que estar a la altura. Los aficionados me han sorprendido muchísimo para bien porque están cada partido animando, cada partido apoyando. El otro día el recibimiento al llegar fue increíble. La afición, que es una pasada, no he visto cosa igual. La afición, puedes ponerlo grande, es chapó, es una gran afición. Muy contento por estar aquí, por todo lo que estoy viviendo y no me quiero quedar aquí, quiero seguir consiguiendo muchas cosas. Este es mi primer año en el Paris Saint-Germain y quiero más y quiero conseguir cosas que nunca ha conseguido este club y hacer historia aquí.